Queridos míos, el día de hoy vamos a ver la flor de la cantuta completa. Lo primero que vamos a hacer es el solfeo rítmico del compás 1 al compás 9. Esto dice así, Torre, mi, mi, la, sol, mi, mi. Torre, mi, mi, la, sol, mi. La, sol, la, do, la, sol, mi, mi. La, sol, la, mi, mi, re, do. Silencio de negra que es shht. ¿Se acuerdan? Repito por segunda vez. Torre, mi, mi, la, sol, mi, mi. Torre, mi, mi, la, sol, mi. La, sol, la, do, la, sol, mi, mi. La, sol, la, mi, mi, re, do. Ahora voy a hacer el solfeo melódico. El solfeo melódico es cuando canto la melodía con el nombre de las notas. Y esto sería así. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi, mi. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi. La, sol, la, do, la, sol, mi, mi. La, sol, la, mi, mi, re, do. Repito. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi, mi. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi. La, sol, la, do, la, sol, mi, mi. La, sol, la, mi, mi, re, do. Ahora se los muestro en el instrumento. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi, mi. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi. La, sol, la, do, la, sol, mi, mi. La, sol, la, mi, mi, re, do. Se los muestro por última vez. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi, mi. Tu, re, mi, mi, la, sol, mi. La, sol, la, do, la, sol, mi, mi. La, sol, la, mi, 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 re, do. La, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, mi, la, sol. Gracias.